Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de Bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Bueno, soy Alejandra Islas, documentalista egresada de la UNAM. Voy a presentar el estreno de mi más reciente documental, Esther Sinache, en TV UNAM, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 22 horas. Los invito a ver un documental que está lleno de dolor, de poesía, de realidad, pero también de esperanza. Y centrado en la figura de una maestra, de una madre amorosa, de una escritora, Esther Hernández Palacios. Ojalá puedan verla y comparto con ustedes la página del documental, que es abedepasoffilms.com diagonal Esther Sinache. Nos esperamos. Cuando llegamos al hospital, hay varias personas esperándonos afuera, entre ellos mis sobrinos. Me abrazan. La intuición se convierte en certeza. ¿Dónde está Irene? Mis sobrinos no pueden contestar. No recuerdo quién me informa que debo entrar a reconocer el cuerpo. Mi yerno me toma del brazo. No siento las piernas. Sé que avanzo porque él se mueve. Un doctor me mira con tristeza. Casi diría con miedo. Corre una cortina blanca. Me acerco a la camilla. El cuerpo está cubierto por una sábana. Pálida. Como solo es pálida la muerte. El pelo recogido y un tubo en la boca. Aún así, nunca ha sido más hermosa la muerte. Es mi hija. Por tratar de impedir el secuestro de su esposo. Es balaseada y asesinada prácticamente en el centro de Jalapa. Entonces ese diario que ella no pensaba que podría convertirse en un libro, pues finalmente sí se convirtió en este libro, ¿no? El diario de una madre mutilada, que también ganó el premio de Bellas Artes de Testimonio en Carlos Montemayor en el 2011. Entonces claro que es de una fuerza tremenda las palabras que escribe Esther en el diario. Y que bueno, yo hice una selección. Obviamente hay muchas más frases y muchos más relatos en el libro. Pero yo tenía que hacer pues una versión más acotada y bueno, tratar de llevar la historia con un lenguaje audiovisual, ¿no? Diferente a lo que está en el libro. Y porque además pues yo llegué a filmarla en el 2017. Ya habían pasado siete años. Las cosas no han parado, ¿no? Los crímenes, los secuestros, la desaparición forzada, etc. Los feminicidios no se digan. Llegó sin vida. Intentamos reanimarla, pero fue imposible. Los de la ambulancia dijeron que vivía. Debe haber fallecido al entrar. Tiene 26 orificios en el cuerpo. Hubiera sido imposible. Lo lamento. Lo que a ti te pasó con viendo el documental, a mí me pasó leyendo el libro. Me conmoció, me indignó, me entristeció mucho. Y yo decidí cuando logré terminar su lectura que podía ser un documental. O sea, lo visualicé como una posibilidad de llevarlo a este lenguaje audiovisual. Y se lo comenté. Y ella aceptó, porque ella me lo entregó hace cinco años, pero no lo leí de inmediato. Pasó tiempo y entonces cuando ya lo abrí, lo leí y me sucedió eso, dije, pues hay que proponerle un documental. Veintiséis veces cruzaron su cuerpo balas asesinas. Veintiséis veces le quitaron el color, el aliento, la vida. Veintiséis veces se clavan las mismas balas con un martillo en mi cabeza. Me rompen, me vacían, no lloro, no grito.